Y el amor de Andrés el Barperista es su odontóloga Erika Cárdenas Hace algún tiempo te noto raro Sé que ibas a decirme, yo no te amo No tienes que decirme nada, ya yo pude entenderlo Y yo, yo estoy acostumbrada a ver sangrar mi pecho Sé que no quieres hacerme daño Es porque tú bien sabes que aún te amo Por lástima no te detengas, corre, se te hace tarde Alguien en tu camino espera, soñando que le ames En tanto tiempo no dijiste nada, pero callabas cuando te abrazaba Comencé a sentir que no me querías Perdona si mis lágrimas te bañan Pero si siente así cuando se ama, parece que nos quitará la vida Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Para Darinso, Santiago y Sarit Los amores de Diana y Machi Y este es el sentimiento que le gusta Al Luis David Enzaló Tanto silencio y esa mirada Dicen que pasó el tiempo La historia acaba Es lo que hace un invidente Podría ver de lejos Y por más cerca que estuviera Yo nunca quise verlo En tanto tiempo no dijiste nada Pero callabas cuando te abrazaba No pensé que contigo sucediera No quiero que por mí te pongas triste Sé que a pesar de todo me quisiste Las cosas del amor no son perfectas Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo